y solcita, ¿qué nos tienes mar y sol? Gracias, saludos a todos en el foro, a los que nos están viendo en casita, muy buenos días, pues les cuento. El día de mañana es mi aniversario con Rafa, mi esposo, cumplimos seis años de casados. Yo imagino que muchos de los que nos están viendo que han tenido que celebrar cumpleaños, aniversarios, un nacimiento, etc., pues estamos buscando opciones, pido llamadas si están lejos, en casa tratas de hacer una cena, algo lindo. Bueno, el día de hoy preparamos una sorpresa para él. Él no se lo imagina. Él está en la parte de arriba de la casa haciendo lo que hoy llaman home office. Le dije que yo estaba grabando cápsulas que no podía bajar, entonces está a punto de terminar. Le voy a decir que baje y va a ver lo que le preparamos. En casa ustedes pueden hacer algo parecido, tipo picnic, con cojines, velas, con lo que tengan en casa se pueden apoyar, es un poco de imaginación, pero a mí me gustó esta opción más profesional para que ustedes se puedan dar más ideas, pero la creatividad, ya saben, la tienen ustedes y el chiste es festejar, pasar estos días en familia y tratar de dar un poquito de alegría para ellos que no podemos salir, pero bueno, ahí van las otras. ¿Listo? Ah, ahí. Ah. ¿Qué tal? Qué bonito. ¿Te gustó? Gracias. Con mucho amor para que podamos festejar este día. ¡Vale! Mira nada más qué bonito. ¿Te gusta? Mira. Muchas gracias. Ah, mira qué bonitas fotos. Es parte de nuestra historia. Cada quien tiene su lugar, mira, personalizado. Rafa, Marisol. Ah, qué buena onda. Qué bonito está esto. Luciana. Marisol. Bebé. Así que siéntate en tu lugar, mi amor. Vamos, vamos a sentarnos. Muchas gracias. Para empezar a festejar. Qué bonito detalle. Todo lo que me has aguantado. Seis añitos apenas. Seis añitos. Bueno, llevamos seis años juntos y quiero decirles que en esos seis años no teníamos algo de nuestra boda, por una u otra cosa, entre que nos cambiamos de Guadalajara para acá. Entonces, es parte de mi sorpresa en lo que Rafa abre la champaña. Por fin en esta cuarentena que yo creo que muchos de ustedes están aprovechando para hacer cosas que normalmente no podemos por falta de tiempo, como un buen álbum. Se los recomiendo porque pues nada como el recuerdo impreso, ¿no? Cosas que sí valen la pena. Cosas que sí valen la pena. Cosas que sí valen la pena. Muchas gracias, hombre. Y ahí vienen los otros invitados de la fiesta. ¡Miren, los invitados ya llegaron! Y falta la invitada menor. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Bravo! ¡Feliz aniversario! Yo en especial le quiero agradecer a mi esposo por estos seis años, por aguantarme, por ser siempre tan relajado, por apoyarme tanto y por mis hijos. Te amo mucho. ¡Un pico! Gracias a ti por aguantar este relajado, loco. Te amo. Te amo. Gracias por estas dos hermosuras. Mira nada más. ¡Salud! Bueno, pues el festejo aquí apenas comienza. Nos vamos a quedar aquí un buen rato disfrutando, pero por lo pronto yo regreso con ustedes al foro y no dejen de hacer estos momentos especiales con los recursos que tengan en casa, pero de verdad festejen, agradezcan y díganle siempre a la persona que está a su lado todo lo que la aman. Salud. Regreso con ustedes. que así te amo. Te amo. Te amo. ¡Qué bonita escena! ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo se vio toda la... ¡Ah! Oigan, pero lo que no saben es que dice abajo continuará. ¡Ah! Estamos esperando a ver qué sucedió. Después de eso, a ver si se rifó el rafa. No, pero las niñas ya se tenían que ir a dormir y entonces... ¡Ay! ¿Cómo vas? ¿Qué tal duele eso? ¿Cómo vas? ¡Maldito hombre! Felicidades a Marisol. Sí, gracias. Yo no soy Marisol. Nada, Marisol. ¿Por qué me ves a mí cuando dices felicidades, Marisol? No, porque eran sus seis años. ¡Deja mi pluma! ¡Maldito hombre!